Triste Solo, como cuando tú te fuiste Como cuando no te rozan unos labios de mujer Hoy me he vuelto a ver Absurdo, como un domingo por la tarde Como las balas por el aire Como el puto despertador Inútil, como los besos que no viste Como un cuerpo que se viste Como me desnudo Y ahora que Voy no solo que la luna Llego sal de gasolina Para este amanecer Y a ver Voy buscando en la basura Y los labios que me digan Esta noche que la hacen Un borracho en el desierto Como una princesa en el metro Como un reo simbolo Como una navidad sin techo Como un delfín en el mar muerto Como la lágrima que moja tu colchón Vacío Como el corazón del rico Como el bolsillo del mendigo Como los besos de alquiler Confuso Como una noche sin abrigo Como las frases que ya no te escribo Para que vuelvas otra vez Y ahora que Voy no solo que la luna Llego sal de gasolina Negociando gasolina Negociando gasolina Para este amanecer Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche que la hacen No como una vacuna Y ahora que lagin' Negociando gasolina Queda